No puede caminar durante algunos días. ¿Cuántos días me digo yo? Y él me dice, dos. ¿Dos días? No. Dos meses. Me dijo que me tenía que quedar dos meses en cama. No podía caminar, no podía salir, no podía trabajar, no podía hacer nada. ¿Qué creen que ustedes les pasó? ¿Qué le pasa a uno si está dos meses encerrado en su casa? Se aburre. Se aburre. Y yo me aburrí. Y estaba tan aburrido. ¿Para qué la mano se llama? ¿Dónde está la pregunta? Y estaba tan aburrido que decidí ponerme a escribir. A mí siempre me gustó leer, pero también me gustaba escribir. Y yo dije, bueno, ahora que estoy obligado a estar en casa, puedo ocupar este tiempo y comenzar a escribir. Y comencé a escribir sobre ciencia. Y comencé a publicar un blog. Uno escribe cosas, la subo a internet, la gente las leía y la gente le gustó. Y las empezó a leer. Y me invitaron a la radio a hablar de ciencia. Me invitaron a la tele a hablar de ciencia. Me invitaron a escribir de ciencia en los diarios. Y lentamente me comencé a dedicar más a escribir sobre ciencia que a hacer ciencia. Y en un momento yo dije, ¿sabes qué? Tal vez me voy a dedicar a esto. Y junto en ese momento, una persona me llamó por teléfono y me invitó a escribir un libro. Que fue mi primer libro, el año 2017. Que se llama La Ciencia Focke. Y publicamos ese libro, que le fue súper bien. Después publicamos otro libro, que también le fue súper bien. Y yo dije, interesante. Entonces me convertí en un científico que se escribe libros. Y ahí pasó algo súper interesante. Resulta que yo tengo una hija, que en esa época tenía ocho años. Y a mi hija le gustaba dar sebálico en el millán. Y hacía un montón de espuma, y se ponía colorada de espuma. Y un día, mi hija se estaba dando mañueletina. Yo estaba en la cocina cocinando. Y me llama. ¡Papá! Y yo pensé que estaba ahogando. Así que fui corriendo al baño. Y la encuentro en el baño sentada en la tina con una corona de espuma, mirándose a la mano. Y me dice, papá. ¿Por qué se arrugan los dedos cuando uno está mucho rato debajo del agua? ¡Oh! Y le dije yo, qué buena pregunta. Y yo, que soy científico, te voy a contestar. Y le fui a contestar. Y me di cuenta que no sabía. ¡Oh! No tengo idea. Pero, pero le dije, no lo sé. Pero lo voy a averiguar. ¡Shh! Y al día siguiente, le expliqué por qué pasaba eso. Y mi hija le dijo, papá. Tú deberías escribir un libro sobre las cosas raras que le pasan al cuerpo. Y yo le dije, ¡oh! ¡Qué buena idea! ¿Quiénes hacen las mejores preguntas raras? Los niños, las niñas. Así que, empecé a colegios, así como este. Y les decía a los niños y a las niñas, pregúntanme lo que quieran. Las preguntas más interesantes, yo las anotaba en un papelito. Un día, un día fue a un colegio, muy chiquitito. Una escuela rural pública en el norte. La escuela en total tenía 80 alumnos. Chiquitito. Y le digo a los niños, ¿saben qué? Pregúntenme lo que quieran. Y una niña levanta la mano y le dice, ¿qué es lo que yo? ¿Por qué la caca de mi hermana me dio a la granía? Imagínense. Es súper interesante porque el director del colegio se usó colorado. A la niña le hicieron callar. Y yo decía, pero ¿por qué se molesta? Si la pregunta es súper buena. Y efectivamente, los colores corporales del resto nos parecen más desagradables que los nuestros, ¿cierto? Y cualquiera que haya entrado en baño dentro de otra persona lo sabe. Obvio. Y hay gente que estudia eso. Hay psicólogos, de científicos que estudian por qué la caca nos da. Y se hacen preguntas al respecto y es súper interesante. Y comencé a juntar ese tipo de preguntas y publicamos ese libro que está ahí arriba, que se llama, ¿qué son los mocos? y otras preguntas raras que hago a veces. Y así fue. Como en un momento me di cuenta que estaba dedicándome más a escribir libros que a ser científico. Y por lo tanto decidí dejar la ciencia y dedicarme por completo a escribir libros. Y ahora yo soy escritor, he publicado 10 libros que se vendan en Chile, en Perú, en México, en Estados Unidos, en España, en la República Checa. Y hago charlas en colegios y me dedico a esto ahora. Ese fue el final de la segunda parte. ¿Qué viene ahora? ¡Las preguntas! Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir de lado a lado, contestando algunas preguntas que ustedes pueden tener. Voy a ir por acá y por allá, ¿ya? Hasta la hora que tengan que ir. Tengan paciencia, porque no van a poder contestar las cosas, pero voy a intentar. Espera un poco. ¿Qué es lo que me gusta? Yo tengo la primera pregunta. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los libros? Mira, los libros tienen una cosa que es muy impresionante. Cuando ustedes tienen un libro en la mano, o ustedes tienen un libro en la mano, lo que están viendo ahí es una ventana a mi cerebro. Son las ideas y son las historias que yo escribí y que les quise contar. Y por lo tanto el libro, esta cosa de papel que tiene símbolos impresos, es en realidad un invento fantástico. Porque les permite ver qué había dentro del cerebro de una persona. Y eso es realmente impresionante. Es una ventana a otros mundos. Pueden viajar a través de los libros, pueden aprender a través de los libros, y se pueden entretener a través de los libros. ¿Te puedo preguntar por cosas? Me pueden preguntar cualquier cosa, lo que quieran, personal, de ciencia, de bonita, de lo que sea. ¿Qué es la cosa más rara que usted estudiaba? La cosa más rara que yo he estudiado. A mí me encantan las cosas raras. Por ejemplo, ahora estoy estudiando la relación entre el diseño de las copas de vino y la lengua. Mira, la cosa rara. He estudiado la relación entre tumores en el cerebro y comportamiento del intíbulo. He estudiado la relación que existe entre las bacterias que viven en tu intestino y el comportamiento humano. Todas las cosas súper extrañas, pero además, todas las cosas que son súper, súper interesantes. ¿Por qué cuando uno se muerde la lengua con el lengua no duele? ¡Ajá! Muy buena pregunta. Me pregunta, ¿por qué cuando uno se muerde la lengua a propósito no duele tanto como cuando uno se muerde sin querer? La explicación es la siguiente. Al igualmente, muéstrame cómo se muerde la lengua a propósito. Aquí. ¿Entendrán? Se muerde la lengua como en la indama o menos. Y con una fuerza baja. El problema es que cuando uno come, mastica con una fuerza increíble. Porque acá, este músculo que controla la mandíbula, es el músculo más fuerte del cuerpo. Y como está respirando comida, está ficando muy fuerte y cuando te muerde la lengua, le muerde la lengua en el medio. Y habitualmente te muerde en un costado de la lengua, a la punta o al lado. Y por lo tanto, ahí es más delgada. Y te la rompes. Y eso duele. Por eso es que cuando uno se muerde sin querer, se muerde más fuerte que a propósito. ¿Qué sentiste cuando publicaste el primer libro? ¡Oh! Yo cuando publicé mi primer libro estaba súper contento. ¡Súper contento! ¡Hasta que! Todavía fue más felicitada. Todavía fue más felicitada. ¡Javier, felicitaciones! Tu libro. Todo súper contento. ¡Hasta que! Un amigo me dice, Oye, ¿no te da miedo? Y yo le dije, pues qué, si el libro no me va a atacar, ¿cómo me voy a comer? No me dice. Me dijo algo muy lindo. Cuando uno publica un libro, lo que está haciendo es mostrarle al mundo cómo uno piensa y parte de su alma. Es un trabajo que a ti te gustó mucho. ¿Qué pasa si no me gusta? Y ahí me dio miedo. Pero es verdad, porque cuando uno escribe algo, ¿cuántos de ustedes escriben y nunca le muestran a nadie lo que escribe? Porque a uno le da cosas, te dan cuenta. Pero es muy interesante lo que me dijo un amigo, porque es cierto, porque yo estaba muy contento. ¡Ah, ya! ¿Por qué cuando comes un dulce y después toma leche, no sabe a nada? Ah, porque ocurre un fenómeno muy interesante. Tú usas lentes. Yo también. Pero los míos no se ven porque son lentes de contacto. ¿Te ha pasado que dejas de sentir los lentes? ¿Dejas de sentir los lentes? ¿Por qué pasa eso? Porque lo usas mucho tiempo. Y el cerebro dice, ¿sabéis qué? Que esto ya no tiene sentido. Se saturó. Y con el dulce pasa lo mismo. El dulce satura completamente el sentido del gusto. Es como cuando sales, estás en un lugar oscuro y sales al aire libre. ¿Qué pasa? Como que te encartila, ¿cierto? Y si tratas de ver cualquier cosa que se mantiene, no la vas a ver. Con el gusto es lo mismo. Está tan saturado, está tan lleno de sabor en tu boca que no siente nada más todo lo que pasa para que se abra. Porque el estímulo es tan pequeño que tu tacada es como un dulce que no recibe nada. ¿Entendés? Bueno, allá. ¿Por qué no te abres cuando no tienes fuerza de la boca? ¿Perdón? ¿Por qué no puedes controlar la fuerza de la boca? No, si la puedes controlar. De hecho, tú puedes ponerla con el bien despacito. El problema es que cuando comes, aplicas mucha fuerza porque para tricurar la humedad, imagínate que estás comiendo un pedazo de carne. Si la mordes despacito, ¿te la vas a comer alguna vez? Nunca. Hay que la aplicarla de alta fuerza. Entonces, ahí uno cuando se puede morder, y el cual tiene que suceda, pero sí que puedes morder algo así, bien despacito, uno no puede concentrar. ¿Por qué cuando tomas leche y tú no te duele la guapa? Miren qué interesante eso. No necesariamente duele la guapa. Hay personas que son más sensibles y otras personas que son menos sensibles. Lo que puede pasar a veces es que cambien la estructura de la leche. A veces hay como un poco ácidos que pueden hacer que algunas proteínas de la leche coagulen, forman como una pasta. Y eso de lo que realmente puede hacer que algunas personas se sientan mal. Pero no pasa con todas las personas. ¿Para qué sirve la plantina? Mira qué interesante. Uno podría decir, señorita, siéntaselo más. Le voy a contestar. Vaya, vaya, vaya. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el arte? Es interesante porque los planetas no sirven para nada. Sencillamente están ahí. Son parte de lo que conocemos y que están en el universo. No tienen un propósito. Están. Y por el solo hecho de que estén, a nosotros nos parecen interesantes. Uno podría decir entonces que sí ven para despertar la curiosidad y entender mejor el universo. Hoy día estoy cumpliendo como un mes desde que moriré de la lengua. Y pasa que a su mujer tengo la boca en la lengua, se da a su mujer. ¿Se da? Sí. Muchas veces cuando se interviene la parte del cuerpo se altera la percepción del cuerpo de esa zona particular con el entorno. Uno como que la tiene desgraciada. Y eso es normal porque a veces los terminales nerviosos se dan en el procedimiento. Y es normal. Con el paso del tiempo eso se va a recuperar. Así que dale un poco de tiempo y vas a recuperar la sensibilidad. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando tú muerdas un movimiento ¿por qué sí lo puedes mascar? Y es muy duro. Pero cuando, por ejemplo, te intentas morder en el dedo o porque la capacidad del cerebro no te deja hacerlo. Sí. Eso es. Porque nuestro cerebro está, de alguna manera, viciniado para protegernos y nos deja que te hagas daño. Es parte de nuestros mecanismos de defensa. Y por lo tanto, es muy difícil morderse y hacerse daño porque el cerebro te detiene a ti. Ahora, ¿cómo te vas a hablar que has hecho? La pregunta vas a hablar a lo que has hecho. ¿Por qué cuando hacemos así se siente caliente pero cuando hacemos así se siente frío? Eso es muy interesante. Y pasa porque cuando uno hace así el aire se mueve lento y la temperatura del aire es la temperatura del cuerpo. Pero cuando uno hace así el aire viaja rápido le arrastra al aire y cae al alrededor y por lo tanto la temperatura que reina el cuerpo es la temperatura ambiente que actualmente más baja es la temperatura del cuerpo. Y tenemos un poquito para que se haga un poco de silencio para que se sienta todo. ¿Cómo se forma la voy a visitarles? Muy buena pregunta. ¿Cómo se forman las huellas digitales? Las huellas digitales se forman en el útero mientras los fetos están en desarrollo y están determinadas parcialmente por la genética pero la mayor parte está determinada por el contacto de las manos del feto con el útero. Eso quiere decir que incluso los gemelos idénticos tienen huellas digitales que son distintas porque la interacción que tuvieron con el útero por dentro fue diferente. ¿Por qué tienen un pelo? ¿Por qué algunas personas tienen pelo? Seguimos con una pregunta. El pelo que tenemos que nos queda es una suerte de herencia de nuestros ancestros. Hay otros primates que eran completamente menudos pero que perdieron el pelo de casi todo el cuerpo excepto la mayor parte notablemente en la cabeza. Hay gente que tiene mucho pelo en la cabeza otros que vienen menos. Pero el pelo una vez ayuda a que no se caliente tanto el cráneo. ¿Qué hay dentro del cráneo? El cerebro. Y eso ayuda a que no se caliente tanto para que no se le guste bien. ¿Cómo se puede iniciar con la carrera de científico? Yo quiero ser científico cuando la gente ¿Qué habla de la ciencia que gusta? Hicieron como una clara de no, no, y luego de la cosa más que podría haber en la humanidad. Oh, me encanta. Eso puede ser un geólogo, por ejemplo. Lo que usted tiene que hacer empiece a leer y empiece a imaginarte cómo te gustaría ser cuando tengas 18, 20, 22 años. Empieza a ver cosas que llaman más la atención. Las células, los átomos, la tierra, los cuerpos, las estrellas y empiezas a leer sobre las cosas que más te gustan. ¿Ya? Y eventualmente vas a encontrar algo que te gusta mucho y cuando lo encuentres toma ese camino y sigue. Si te das cuenta que no te gusta déjalo y ve por otra cosa. Lo más importante es que tú siguiendo ese camino seas feliz. Nunca te olvides preguntarte si lo que estás haciendo te hace feliz y así no te vas a equivocar. ¿De qué le porro a ti? EnriqueCO, Rodríguez. ¿Qué sap Stretch? ¿Cuál es la trompeta? Pasa. Vasa. Buenísimo. ¿Por qué la mandíbula de arriba no se mueve? ¡Ah! La mandíbula de arriba no se mueve porque no está articulada Forkman Park en el hueso del creativo. La mandíbula de abajo existe en una articulación en el hueso del creativo. Es que la mandíbula de arriba no se mueve. ¿Por qué no se mueve conmigo? ¡Ah! Porque resulta que el pelo, cuando se abomina el pelo, viene con un pigmento. Los pigmentos son moléculas con color. Hay distintos tipos de pigmentos. Usted tiene uno en particular y usted tiene otro, que es diferente. Eso le da el color al pelo. Pero la mandíbula se va haciendo más tiempo, se acaba y se comenta el pelo que habla. Bien. ¿Cómo se le enseña un sordo lenguaje de señas? Se le enseña a través de la inundación y la repetición. En el fondo es un proceso en el cual, tú a partir de la repetición, le enseñas a alguien que un gesto significa una cosa. Es una forma muy parecida a la que vos teniste hablar. Tú aprendiste a hablar por repetición, porque estaba en un entorno donde hablaba castellano. Pero si fuera tu chico, habéis estado en un lugar para cantar lo luego. ¿Quién llama realidad? No lo luego. Recuerden que las preguntas que ustedes están haciendo no están en los libros de Gabriel. Por lo tanto, les diémoslas atentamente, porque lo que Gabriel le está diciendo hoy día, no nos vamos a poder ver en sus libros. Atención. ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¡Ah! ¿A cuál te refieres? Esa. Esa niña. Es mi hija. Que se llama... ¿Cómo se llama? No. Mira, ¿está bien la pareja? ¡Parejate! 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 Esa persona que aparece abajo que está en la ponda en la ilustradora. Es la persona... Porque yo escribo bien, pero un dibujo horrible. Entonces, contratamos a una persona que haga las ilustraciones y ella a una balbontisma. Pero la niña que aparece ilustrada ahí es mi hija, que se llama Antonio. Pero en el libro le cambié el nombre y le puse Pachi. El que aparece ahí abajo es mi perro. ¿Que cómo se llama? Lucas. Lucas. El perro Lucas existe. Tiene 13 años y lo presenta. ¿Por qué crecen las uñas? Las uñas crecen porque en la base de las uñas, en la base de las uñas, hay una estructura que fabrica más uñas. Guarda el pelo. En la base del pelo se fabrica más uñas. La pregunta es, ¿por qué? Es para proteger la punta de los dedos, que son súper sensibles, que usamos para mantener el mundo y eventualmente no podamos hacer daño. Y la buena protege a la punta del dedo. ¿Por qué uno no se puede hacer coquillas en mi mano? Ah, porque las coquillas tienen realmente importante sorpresa. Tú no sabes que te van a hacer coquillas. Y uno que no solamente importante es que es el control sobre tu cuerpo por parte de otra persona. Y tú no puedes hacer ninguna de las otras cosas. No puedes sorprenderte ninguna. Ni controlar tu cuerpo en contra de tu voluntad. Por eso ya te vas a hacer que quieran ir. Nos alegramos mucho que a medida que han surgido las dificultades, más niños quieren hacer nuevas preguntas. Se les está ocurriendo muchas preguntas para ser Gabriel. Pero Gabriel va a volver para nuestra feria del libro, porque ya vamos a hacerle la última pregunta de la mañana. ¿Cuál es el signo que viene el día? Un sermónico. Hay distintos tipos de termónicos. Los más populares, probablemente en mi casa, o en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa, tenían otro mercurio. Y el mercurio es un vital líquido. Y cuando se calienta, se expande. Y se expande en una cantidad determinada. No puedes saber cuánto se va a expandir este termónico si yo cambio la primera altura. Entonces, si tú tienes que tener un cubo, tener más bien chiquitito, la literatura sobre un grado, se va a expandir en un libro con una determinada cantidad. Yo puedo ver aguanto y marcarlo. Y eso es muy genial. Si subo en un grado, subo así. Si subo en dos grados, subo así. Si subo en tres grados, subo así. Pero lo primero que tenemos que acabar es así. Esto es un documento digital. en tres horas, en tres horas, que avisa la señal del mercador, a una señal que la altura del mundo aumenta en cuatro días. Y por eso no me entiendo en el mundo. Pero espero que haya un futuro. A ver si es mío. Ahora sí. La última pregunta. Me vuelvo a preparar todo. ¿Perdón? Me vuelvo a preparar todo. Mira que interesante. ¿Cómo sabes que esa es humana? Porque la puedes controlar, ¿cierto? y está fijada en tu cuerpo. Hay dos cosas súper interesantes. Para que quédense afuera. Hay personas que debido a accidentes han perdido la mano. Se la han costado, por ejemplo, en un accidente automovilístico. No tiran la mano. Y esas personas, a veces, les mueve la mano que no han tenido. ¿Cómo puede pasar eso? El cerebro cree que todavía tiene la mano y que está la mano en tu cuerpo. A pesar de que no la ven, la siente en tu cuerpo. Y eso es súper interesante porque quiere decir entonces que es el cerebro el que tiene el control de tu cuerpo y te hace saber qué partes son tuyas y qué partes no. ¿Cierto? Eso se llama dolor del miedo fantástico. Es una cosa súper extraña. Por lo tanto, uno sabe en el cuerpo de uno. No sólo porque lo tiene mirado, sino porque el cerebro lo sabe. Pero eventualmente lo puede decir mañana. Y eso es súper, súper interesante. Gracias. Muy bien, niños. Vamos a escuchar ahora el mensaje, el último mensaje que Gabriel no quiere dejar antes de irse. Gracias. A ver, en primer lugar, en primer lugar, les quiero agradecer por haberme recibido a su colegio y haberme escuchado con mucho entusiasmo y respeto. ¿Ya? Muchas gracias. Lo he pasado muy bien. Eso es lo primero. En segundo lugar, como decía Gabriel, voy a volver en amigos para que vamos a conversar sobre libros. ¿Ya? Y en tercer lugar, les quiero recordar, les quiero recordar, que lea, lea lo que más pueda, lea las cosas que le gusten, pero también esquiva. Esquiva las cosas que le gustan, esquiva las cosas que sientan, compártalas con el resto, a veces no es fácil, puede ir a tener frecuencia, pero leer y escribir supongo que es muy importante ese ejercicio para el cerebro. Aprovechen que tienen una biblioteca fantástica y suménganse en los libros. Muchas gracias. Una ovación para Gabriel Ibrón. Muchas gracias Gabriel.